Bueno, no pudiste ir al debate el otro día, pero ¿cómo lo viste desde afuera? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Sí, la verdad que no, porque tuve un problema de salud, tuve una semana de cama. Bueno, dentro de todo, bastante bien. Me pareció a lo mejor que más que un debate era una presentación de proyectos, por lo cual los compañeros que me representaron, los que siguen en la lista, definieron muy bien los proyectos nuestros, que son los que queremos aportar si llegamos al Consejo del Liberante. ¿Y cómo viste a los demás candidatos? ¿Qué notaste en cuanto al tema propositivo? Bueno, mira, en regla general, más o menos bien. Lo único que vi es que trataron de hacer una polarización, y era más que nada una discusión entre el oficialismo y el espacio político, del gobierno anterior, ¿no? ¿Qué es lo que pudiste ver en los barrios en estos días? Son una de las que tratan ser la tercera fuerza. ¿Crees que puede llegar una tercera fuerza en el marco de esta polarización a una concejalía? Porque, por ejemplo, tendría que más que duplicar el resultado de las FASO. Mirá, creemos y entendemos que sí, porque como te lo vengo diciendo de hace un tiempo, la muy buena recepción de la gente, el recibimiento que hemos tenido, la gente, los vecinos nos alientan mucho que sigamos trabajando fuertemente, que quieren y creen en una alternativa nueva, con gente que nunca fue funcionaria en el municipio, con ganas de hacer muchas cosas, y que, bueno, que nos van a acompañar en todo lo posible para que podamos tener la oportunidad de demostrar el trabajo que venimos realizando desde hace mucho tiempo. Bien. Ángeles, estuviste haciendo un trabajo muy fuerte en los barrios, estás acompañándolo a Rubén y también haciendo llegar su propuesta. ¿Qué te dicen los vecinos en los barrios a la hora de una elección que es legislativa, que no es que cambie el Ejecutivo, sino de qué propuestas se pueden hacer? Bueno, la gente nos va diciendo, es algo que se repite casi en todos los barrios, el tema de seguridad, iluminación, el acceso a las calles, bueno, hay gente que ni luz tiene y tiene que estar enganchada porque no pasa el tema de la prestataria de Denor, que no les presta un servicio directamente porque no tienen nada, por lo tanto tampoco tienen agua. Depende del barrio, hay mayor o menor precarización, pero en realidad hay un abandono terrible y siempre la problemática ronda lo mismo, la falta de atención en las salitas, o la atención pero mala y deficitaria porque no tienen insumos. En todos los barrios que recorrimos es siempre la misma problemática. alguna en mayor medida y otra en menor, pero siempre se habla de la misma. ¿Qué crees que le puede aportar Rubén Blanco al próximo Consejo Deliberante, pudiendo, si puede, romper esta división de dos fuerzas, no? Yo creo que puede romper esta polarización, puede ser la tercera fuerza, creo que es una persona de trabajo, que ya viene trabajando, y que como digo siempre, ha demostrado con trabajo que se puede mejorar. Y es alguien que conoce el territorio, que baja los barrios, que mira lo que le pasa a los vecinos, los escucha, y eso lo puede plasmar en el Consejo Deliberante. ¿Qué expectativa tienen para el día domingo? ¿Hay un número que tengan en la cabeza de día? ¿O es hay que llegar al Consejo Deliberante, hay que llegar al 10% famoso que se pide para una banca? No, mirá, la expectativa nuestra es tratar de que ingresemos la mayor cantidad posible de compañeros, para poder trabajar en equipo, para poder presentar buenos proyectos, acompañando a los vecinos, y cuando te hablo de armar proyectos con los vecinos es eso, bajar a los barrios, charlar con los vecinos, y armar los proyectos desde el barrio, porque aquí es mejor que los vecinos no conocen la necesidad de cada barrio del distrito. Gracias. 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 Gracias.